Pepe, no pierdas nunca de vista a tu hermano pequeño. Lo pasaremos en grande, mamá. En el octomódulo jugaremos y también iremos a... Sí, Pinto, pero ahora no podemos jugar. El Capitán Polar y los demás están en una misión y requieren mi ayuda. Hay un pecerido que necesita a un enfermero de inmediato. Pinto, prométeme que harás todo lo que te diga tu hermano mayor. Y tú, Pepe, buena suerte con tu misión. Os quiero. Y nosotros a ti, mamá. ¡Adiós, mamá! ¡Una misión! Esto es como cuando aquellas crías de caracoles de mar tuvieron problemas y tú las salvaste. ¿Te acuerdas? Te portaste como un héroe. No creo que fuera para tanto. ¿Y qué me dices de cuando tienes que ocuparte de animales grandes y temibles? Hay que ser muy valiente para hacer algo así. Bueno, me limito a hacer mi trabajo. ¿Puedo acompañarte? ¡Por favor, por favor, por favor! No veo por qué no. Siempre y cuando no te metas en ningún lío. ¡Cuenta con ello! ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias, Pepe! Capitán, estoy en camino. Y llevo a mi hermano pequeño Pinto conmigo. Ah, muy bien. Nos vemos dentro de unos minutos. Pinto, quítate la bufanda y ponte el casco. Me alegro de volver a verte, Pinto. Sí, es una suerte que estés aquí para ayudar a tu hermano. ¿Dónde está el paciente? Por aquí. Apuesto a que es una barracuda o una mantarraya o puede que un pulpo gigante. ¿Ese es el paciente? ¡Di! Me parece que es una dolencia muy grave. ¿Puedes hablar al menos? Bueno, he venido porque tengo una herida en la aleta. Pinto, ¿puedes pasarme, por favor? ¿El estetoscopio? ¿Un termómetro? ¿Un depresor lingual? ¡No escayolamos! Solo un rollo de vendas, por favor. Bien, ¿ya estás listo? ¡Dasi! ¿Puedes sacarme una foto, por favor, para que mis amigos vean la clase de héroe, que es mi hermano mayor? Encantada. Te convendría descansar. ¿Quieres venir al octomódulo con nosotros para recuperarte allí? Gracias. No estaría mal. Buen trabajo, Pepe. Y Pinto. Nosotros tenemos que seguir explorando esta zona. Nos vemos más tarde en el octomódulo. ¡Guau! ¡Un pez avisal! ¿Qué es eso? ¿Eres una serpiente? ¿O una anguila? ¡Ey, chicos! ¿Podríais venir aquí y decirme qué es esto que estoy viendo? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡No sé qué puede ser! ¡Es enorme! ¡Ah! ¡Una cola como esa solo puede pertenecer a una criatura, compañeros! ¡El temible monstruo de las profundidades conocido como el Nacahuac! ¿El Nac-a qué? ¡El Nacahuac! ¡De la cabeza a la cola es tan grande como tres ballenas! ¡Cada uno de sus colmillos tiene el tamaño de un delfín! ¡Y es muy malvado! ¡Unde barco solo por divertirse! ¡Oh! ¡Vamos, Quasi! ¡Tú no creerás todo eso, ¿verdad? ¡Que si lo creo! ¡Seguro que el Nacahuac vuelve para lanzar un ataque sorpresa! ¡Pero si viene, yo le estaré esperando! ¡Es un misterio que me tiene intrigado! ¡Y que habrá que investigar! Profesor Ideas, ¿me recibes? ¡Sí, Capitán! ¿En qué puedo ayudarte? Dashi ha sacado la foto de la cola de un animal misterioso y ninguno sabemos de qué animal podría tratarse. ¡Es el Nacahuac, profesor! ¡El Nacahuac! Dashi te está enviando la foto ahora. ¡Oh! ¡Qué curioso! Consultaré mis libros a ver lo que puedo encontrar. Gracias, profesor. Cambio y corto. Hola, profesor. ¿Te apetece echar una partidita de ping-pong con nosotros? ¡Oh! ¡Me encantaría jugar! Pero ahora estoy muy ocupado buscando a un monstruo. ¡Un monstruo! ¿Dónde? Bueno, casi cree que es un monstruo, pero se tratará de una criatura que nunca haya sido avistada. ¿Necesitas ayuda? ¡Claro que sí! ¿Por qué no buscáis en este libro criaturas con colas muy largas que vivan en las profundidades de los mares mientras yo miro en este? ¡Y yo vigilaré por si aparece algún monstruo! ¡Mirad ahí delante! No, es solo otro pez, Abisal. Tendremos que descender aún más. ¡Sí! ¡Directos a la guarida del Nacahuac! Profesor, ¿has encontrado algo? Aún no, capitán. Cada vez te recibo peor. ¿Profesor? Capitán, la radio no funciona a tanta profundidad. Disculpa, pero el monstruo que estás buscando, ¿es largo? Extremadamente largo. ¿Y tiene una piel brillante y plateada? Creo que sí, sí. ¡Tiene pinchos rojos en la cabeza! ¿Pinchos rojos? ¿Qué te hace pensar que tiene pinchos rojos? ¡Hay que activar la autoalarma! ¡Hay que activar la autoalarma! ¡Octonautas, a vuestros puestos! ¡Octonautas! ¿Quién ha activado la autoalarma? ¿Qué ocurre? Lo siento, capitán, pero... ¡Hemos visto al monstruo! Estaba justo fuera de la ventana del profesor Ideas y... ¡Ah! Tenemos que regresar al octomódulo de inmediato. ¡Agarraos! ¡Cola larga! ¡Pinchos rojos! ¡Piel plateada! ¡Ya lo tengo! ¡Ahora ya sé lo que es! ¡Es un pez en remo! ¿Un pez remo? Nunca había oído hablar de los peces remo. Eso es, porque apenas se dejan ver. ¿Te das cuenta, Pinto? Ya te había dicho que no era un monstruo. ¡Pinto! ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, cielos! ¡Ya sé a dónde ha ido! ¡Y será mejor que le detengamos antes de que llegue allí! ¡Pinto! ¡Espera! ¡Pinto! ¿A dónde te crees que vas? ¡Estoy buscando al monstruo! ¡No es un monstruo! ¡Es un pez remo! ¡Y... ¡Ah! ¡Es el pez más largo que he visto en toda mi vida! ¡Me parece que el pez remo no se encuentra muy bien! ¡Escucha! ¡Está llorando! ¡Hablaré con él! ¡Disculpe! ¡Señor pez remo! ¿Te encuentras bien? ¡Ah! ¡No! ¡Me encuentro fatal! ¿Por qué no os has seguido hasta el octomódulo? ¡Ah! ¡No suelo hacerlo porque soy muy tímido! ¡Pero cuando he visto que atendíais a ese otro pez! ¡He pensado que también podríais ayudarme a mí! ¡Por supuesto que te ayudaré! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Me duele mucho la garganta! ¡Ah! ¡Y como soy el pez más largo del océano! ¡Mi garganta es muy larga! ¡Entiendo! ¡Le echaremos un vistazo! ¡Di! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ábrela más, por favor! ¡Ah! ¡Ahí lo tenemos! ¡Es el Nakawak! ¡Y se va a tragar a Pepe! ¡Tenemos que salvarle! ¡Ya! Tienes la garganta inflamada. Me parece que lo tuyo es un simple resfriado. ¿Qué tal si... ¡No te preocupes! ¡No permitiré que el Nakawak le haga daño a mi amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuasi! ¡Falsa alarma! Esto no es un Nakawak. ¿Eh? Es un pez remo. ¡El pez más largo del mar! ¡Ah! Entonces, ¿no intentabas comerte a mi amigo Pepe? ¡Ah! ¡Por supuesto que no! Yo solo como cosas pequeñas. Y además no tengo dientes. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ya lo sabía! Ahora tenemos que encontrar la forma de que quepa en la enfermería. ¡Asombroso! El pez remo puede mantener el cuerpo en vertical mientras nada. Esta zona de la cola parece estar bien. ¿Qué tal está por ahí arriba, Pepe? ¡Todo en orden, Twig! ¡Ah! ¡Ya me encuentro mucho mejor! Es increíblemente largo. Comprendo que te pareciera un monstruo marino, cuasi. Sí. Mi hermano es todo un héroe. Ayuda a cualquier criatura que esté herida o enferma. Del pez más pequeño al más largo. Y mira, Pinto. Os he sacado una fotografía a los tres para que se la enseñes a tus amigos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja!